Cuando te veo pasar por el frente, tú me derrites Cuando te veo no sé lo que yo siento francamente Igual que Poncho tiene su fruna o su confite Pero mi vida yo voy a quererte seriamente Oye mi reina de reina, escucha a tu pretendiente Mi camelea, mi azucena, dime de verdad que sientes Ay, dime mi amor, que es lo que quieres Dime si bajando el sol yo logro cortearte Ay, primor de Dios, si tú bien puedes Yo soy el amor equivo que nunca encontraste Sobrecargué con un billón de rosas un dron que me dieron Casi se estrella si con tu regalo volar no podía Así estoy yo sin tenerte cerquita, por Dios que no puedo Pero buscando tu amor puse a prueba la tecnología Y con tesón y buena fe espero que llegue el día Si mi mamá que se murió y ella me guía todavía ¡Párate en la raya, nene! Parado en la raya estoy yo Y de aquí no me pienso un joven Vidao de la voluntad de Dios Y la nobleza de una mujer ¡Ja! ¡Ja! Me robaste el alma, mi amor! Y te perdiste también Ay, ¿por qué juegas con mis sentimientos? Quiero entenderte Tu indiferencia me notifica Es un sol de ocaso Y lo hace de propio Y el corazón me rompe en pedazos Porque al mirarla y nunca tenerla Es mi martes 13 Y no han dado pa' hacerle un plagio A su risa irreverente Pero sigo enamorado Cuésteme lo que me cueste Repleto de amor Me estoy llogando Y tú con un yate de lujo cargado de idilio De ese papel de mala gente Si nos cuadramos tendríamos unos hijos bonitos Si el mismo Dios un día le permitiera Al gran Jorge Oñate Aquí en la tierra escoger una reina Y darle serenata Baja del cielo, mi padrino lindo El barrio Cañaguate Te escogí a ti, lo apuesto a mil a cien Que llegaste a tu casa Y con tesón y buena fe Estoy esperando el día Si mi mamá Que se me fue Y allá me guía todavía Para la raya Estoy yo Y de aquí no me pienso mover Quintao de la voluntad de Dios Y la nobleza de una mujer Ay, oye, linda Adiós Adiós